¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Leyendas Arceus! Estamos de vuelta aquí con una nueva aventura Vamos a continuar completando Un poquito alguna petición más para aprovechar Ya que puedes subir los Pokémon al nivel 50 ¿No? Aprovechar para ir Leveando a nuestro equipo Veo que hay un montón de misiones y es más Es algo que en la aldea podemos contemplar Con por ejemplo incluso aquí una petición nueva Así que Creo que lo suyo sería en este caso Venir a ver alguna de estas peticiones Para continuar avanzando en la aventura Aquí vemos el estudio fotográfico Estos son los de las compras, el taller Vale, pues vamos a venir a la huerta Y vamos a ver un poquito de que va la petición Que tenemos aquí Bueno, vamos a ver Parece que van a necesitar un trabajador ¿No? Alguien fuerte que de verdad me ayude ¿Vale? Vale, lábrame las tierras Petición 27 Vale, necesita un Pokémon de tipo tierra ¿No? A ver, le podríamos dar por ejemplo Para labrar tierras Yo creo que Geodude ¿No? Por ejemplo podría valer Vamos a... ¿Dárselo? Sí Vale Vale Parece que Geodude está haciendo un buen trabajo Vale, pues parece que Aritz nos lo agradece Nada, te lo dejo, bro Ampliación de la huerta conseguido ¿Vale? Esto de la huerta ¿Cómo va? A ver Ah, podemos elegir cultivos ¿Vale? Vale, pues vamos por ejemplo con... Yo que sé Plantas medicinales ¿Vale? Le damos 1000 Ok Pues parece que ya está Pues parece que con esto hemos desbloqueado Lo que es la huerta Hoy el plan que llevo ¿Vale? Es completar varias de las peticiones del pueblo De nuevo en plan Un run Porque habrá algunas muy facilitas Como esta Y alguna otra más Así que vamos por ejemplo A hablar también con marga ¿Vale? Buscar una materia que necesito Para borrar una medicina ¿Vale? Planta de tres hojas Según lo que dicen Marea de la marga que es Lo que pasa es que no tengo ni idea Donde crece ¿Vale? Vamos a activar Hay que preguntarle a... Vale, estará... En la división dividente Estarán en el cuartel Pues bueno En busca de las hojas amargas Lo que digo Nuevo encargo En nuestra aventura Pokémon Aquí En Pokémon Leyendas Arceos Juegazo, eh De verdad Os lo tengo que decir Me está enganchando mucho Tengo muchísimas ganas de jugar cada día Y eso La verdad que se agradece Y lo que digo Aquí compaginándolo Con todo el lío que llevo en el canal Uf Una auténtica aventura, eh Tengo que decirlo Vale No sé dónde estarán No veo el marcador En ningún lado Arriba Vale Vamos un momentito a hablar con Donko Y vamos a pillarle Más Ahí está Seis mil Vale Vamos ahí Trato De hecho bro Muy bien Me voy a dejar todo el dinero Con el zurrón y los espacios Es poca broma Pero bueno Ahí va Vale Muy bien Necesito más espacio Ahora siete mil Venga va Ahí va Siete mil Le voy a pagar una más Y ya está, eh O sea que Lo que hay aquí Lo del zurrón Está guay Pero macho Es que me van a dejar pelado Todo el juego conseguir aquí Esto me recuerda Este tío es el Tom Nook De aquí, vale Ahí está Ocho mil Y ya no más, eh Que me he quedado con seis mil, tío Tanto dinero que me he sacado Y ahora llega el crack Y me deja desvalijado Pues nada Ya lo tenemos Vale Vámonos Lo sé, lo sé Pero es que me estás dejando Sin blanca, tío Bueno Venimos por aquí Lo que digo Hay que continuar la investigación Y en este caso parece que hay que subir Eh, no Es que creo que no tengo puesta La misión que toca Perdón Ah, vale Vale Pues nada Se me había puesto Pensaba que le he dado al botón guía Pero se ve que le he dado tarde Y no se me había puesto la misión Vale Pues vamos un momentito por aquí Pero bueno Hemos aprovechado Hemos comprado aquí el espacio, ¿no? Para el inventario Porque al final lo que digo Lo del zurrón Es dinero que merece la pena Para no estar dando vueltas Voy a pasar un momentito también por aquí Para como Para crear un poquito Unas pokeballs Porque lo que me estoy quedando sin Ah, que no tengo bonguris, ¿no? Uh Vale, pues Habrá que Ir a los árboles Poca broma Vale Vamos a ver Parece Todo parece indicar Que hay que venir por aquí, ¿no? Vale Está aquí en casa, ¿no? Vamos allá Entramos A ver dónde nos dice Que están esas hierbas Las cogemos Y completamos esto Súper fácil Vale Hola, René Vale Se trata de un Pokémon Que habita en el Pantanal Carmesí ¿El Pokémon de las tres hojas? Ok, pues ya estamos en el Pantanal Carmesí Y lo que digo Habrá que buscar en este mapa El Pokémon de las tres hojas A ver Lo único que se me ocurre Ya os digo De primero Aquí están las balizas Que podemos aprovechar Y coger algunas Pero A ver Yo lo que creo Que voy a marcar primero esto Y lo que digo Yo creo que aquí En el banco del juicio Es donde Podemos encontrar El Pokémon Yo creo que Con Pokémon de las tres hojas Se nos ocurren dos opciones Una de ellas Sería Budeu Pero Budeu No tiene tres hojas Así que no debería de ser ¿Vale? Pues ya claro Budeu ya tengo Y si me está mandando A buscar un Pokémon Obviamente Yo creo que eso Implica Que Budeu no es Así que Vamos mientras A romper cosillas Vamos a buscar cosas Y a ver un poquito Cómo Llegamos a cada uno De los sitios He marcado en este caso Una zona bastante sencillita Para encontrar de paso Un poquito de Aquí Lo que son las mochilas De jugadores Que siempre ayuda bastante Así que nada Nosotros venimos por aquí Ojo Vale pues He encontrado un sitio Donde podemos venir Literalmente Desde el poblado de amante He dado esta vuelta Que veis por aquí Enorme Hasta aquí El Prado Eriofro Estaba viendo Que la ubicación Que yo conocía Que era el banco Del juicio Literalmente No había forma De acceder Así que he decidido Venir aquí Y lo que digo Vamos a buscar Capturar a uno de estos Como podéis ver Estamos aquí apuntándole Así que A la cabeza Aquí hay varios Y vamos a poder capturar A este Pokémon Tan singular Vale Este está huyendo Vamos a ver si Son muy Escurridizos Vale Ya lo tenemos Petilil Lo bueno es que aquí Hay bastantes Por lo que veo ¿No? Vale Tenemos Petilil Y Pachirisus Estamos ocultos Vale Otro Petilil Vale Voy a ir pillando varios Y así tenemos Alguno ahí de extra Por si acaso Lo que digo Por lo menos Hacemos investigación He venido hasta aquí Como veis Os habré puesto Un fragmento Que he cogido Por el camino Pero bueno Parasek Para enfrentarnos Contra él Podría estar bien Para pillar un poquito De experiencia ¿No? Vale Vamos allá Vale 49 Ostras Que es alfa Vale Creo que la acabo de liar Poca broma Vamos con Quilava Vale Lo hemos quitado bastante Ojo Y lo hemos quemado Bien, bien, bien Espora Uf Va a venir a envenenar Qué malote Bueno, bueno Está solo dentro Le vamos quemando Quilava Carga tóxica Ostras Me ha metido Muchísimo Energío Al agua Adiós Quilava Vamos a ver Lo que pasa es que Parasek está Debilitado Voy a sacar Al Luxray Y voy a intentar Capturar literalmente Al Parasek Con una Con una Super Ball A ver si suelte Estaría guay Pillar un Parasek Aquí Alfa Like a vos Suelen cortar Los Alfa Y está el otro Por ahí Así que no creo Que lo capture Ni de coña Pero bueno Yo lo intento Ahí está Me va a rentar Más Reventármelo ahora Si no va a estar Quitando todos Los Pokémon Vale El Gibola Ojo Parasek Aquí alfa Para lo que Digo Para lo que Necesitemos Porfa Nada Me lo voy a tener Que reventar Lo bueno es que Sigue quemado O sea Vale Se sigue quemando Nada Yo creo que Me interesa más ya Pillar la La experiencia Que otra cosa Así que vamos allá Estilo fuerte Y adiós Ahí estamos Ya no hay Parasek Y ahora vamos a por el Parasek Vale No nos afecta Así que lo creo Mordiscazo Y a Leo Vale Nos pega Ojo del Parasek Que me revienta El Parasek Chaval Acabo de vencer un Parasek Pero llega el Parasek Y me revienta Ahí va Boom Vale Ya está Bien Con Bastante experiencia Ojo Y por aquí Ya no sé si habrá algo más Pero voy a investigar Por si acaso Llama Nada No No había Poke Vale Ya en Mega Versión Tocha ¿No? Vale Poca broma Vamos allá Esta es una zona de Paras ¿No? Vale Por ahí hay un Sharing Y esto Mon Wuri Con Beast Turwick ¿Qué dices? Otro de los iniciales Ya lo tenemos Pues nada Si alguien quiere un Turwick Ya sabéis dónde lo podéis pillar Vale Pues ya van dos de dos Mirad que guapada Ha merecido la pena Bueno pues con esto Ahora sí que sí Vamos a volver Hacia la Pradera Y así pues vamos Terminando un poquito Nuestra aventura Pokémon Lo que digo Ha estado muy divertido Me lo he pasado en grande Pero sobre todo Una de las cosas Que más me ha llamado la atención Es que aparte de los Pokémon Que he atrapado Que lo habéis visto Que han sido bastante Tenemos a los Ralts Tenemos al Rosaria He hecho ahí el corte Cuando estaba buscando la zona Por lo que digo He llegado a un punto En el que he visto Que no podía avanzar Porque había agua O sea Claro yo creo que todo esto Con un Pokémon Que pueda nadar Va a ser más fácil Y estoy seguro de que hay Pero bueno Vamos a volver con la Pokédex A ver qué pasa Ojo pues 270 puntos No está mal Volvemos a la Villa Y lo que vamos a hacer En este caso es Hablar para entregar la misión Lo que digo Petilil Estoy 100% seguro De que es el Pokémon Que nos han pedido Con esta última petición Así que aquí en Villa Jubileo Ha llegado el momento De coger Y entregar la misión Vamos a ver Somos verdaderos ninjas Es Petilil Ahora no es Petilil Y quedó fatal Sí, sí que es Vale Vale, pues ya está Vale, pues parece que con esto Tenemos la petición Por fin completada Así que ha estado bastante guay Vale, pues lo tenemos Super remedio Y vaya Lupu Vale Pues ya lo habéis visto Hemos completado Literalmente Unas cuantas peticiones De aquí de la Villa Y espero que os haya gustado El vídeo Y que os lo hayáis pasado en grande Y como siempre Nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Leyendas Arceus Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!